No sé si se recuerdan en el video anterior cuando pedí 50 likes para esta, para el review Y gracias a todos por el apoyo, porque se me quedó con lo superado Acá lo ando buscando un segundo, me voy a buscar acá a los freites Y gracias a todos por el apoyo que me ha llegado a 55 likes Así que ha superado por 5 likes la meta que he pedido para hacer el review de esa Así que gracias a todos y vamos Se me vuelve a decir, recordar que lo que no me conocen o no me siguen, mi nombre es Alejandro Freiste Y ahí hoy vamos a grabar un review, que es esa, de la directera, entre comillas, está en proceso Me dejó un, tengo que buscar el comentario un segundo Por acá un suscriptor me había colocado Alvaro Esteban Flores A la ver o no Me comentó Sube videos mediante VAS Como Uplay O sea, las mejoras De la bicicleta, lo que se le hace Al estilo meter en Durace Y sí, igual lo pensé Así que vamos a hacerlo, aprovechando que lo quieren ver igual Así que se va a venir el Uplay o Plike No sé cómo se dice Bueno, vamos a decir, las mejoras para esta bicicleta Entonces Igual lejos todos sus comentarios Lo leo, así que Déjenme abajo su comentario, lo que quieran Siempre lo estoy leyendo Así que no No se preocupen porque lo leo Así que Recuerden, dejen sus comentarios Su opinión sobre los videos, qué piensan Igual voy a dejar mi Instagram para que me sigan Acá lo tienen A las referentes Me buscan y yo voy a aparecer las fotos que tengo en YouTube igual Ahí subo igual fotos sobre lo que hago De la review Tengo otra además Sobre mi caída y así Así que si quieren Síganme Ahí está, voy a dejar mi Instagram Acá Así que síganme, recuerden Vean las fotos De like Así que aquí está Y ya, y volviendo al tema Vamos a empezar del principio de todo ¿Qué cuadro es? Marco Eso Es un de la cruz Se van a ubicar rápido por este diseño que tiene Que normalmente tienen todos los de la cruz Está como esta cruz Igual esta forma que tiene acá Que la verdad Personalmente es feísima Es fea, fea esa forma Pero bueno, no importa El Marcon de la cruz La horquilla es una Marcus Aro 29 Por eso queda tanto espacio Este es una Aro 26 Por si se preguntan Es grande En vez de ser 24 26 de una vez No sé De preferencia Para no Para que no haya tanta diferencia Entre la de descenso Y la de Dirk Y sean más fáciles los trucos Pasarlo de Dirk A la de descenso La masa delantera Es una genérica No es de marca Genérica normal La tercera igual Es una masa genérica También Normal La tengo un single speed Como pueden ver Tengo Tengo un single speed Acá tengo los dos Que me hay que funcionar bien la cadena Acá la tengo con más tensión Aquí En otra posición Con más tensión El disco Y el freno El freno es un Shimano Acá Es un freno Shimano Hay más o menos sangrado No muy bien Pero ahí está Freno Shimano El manubrio Desconoco la marca Lo desconozco No tengo idea Igual la T Desconoco completamente La marca De la T Vamos a seguir con el freno Que se me había olvidado Es dos pistones Shimano Tengo discos Shimano igual Si me equivoco También Tiene un diseño Con la bicicleta Que combina Pues no se ve Por el sol Vamos a mover esta cosa Vamos a mover esta cosa Ahí se ve mejor Ahí Tiene un diseño Que combina con la bicicleta De Airplay Si se preguntan Esta pintura La hice yo La pinte yo Todo Le hice todos Estos diseños Igualmente Ahí tiene un diseño Diferente Se lo hice también Ahí tiene A la Chambike Que está ahí también En Chambike Ahí está el menudo Que quebre Que linda Loco Que linda Mira Hermosa Bueno Los aros Son unos Pontlager 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 Creo que se pronuncia Que son los que vienen Normalmente En las bicicletas Son los que viene Esta marca Los automáticos Igual Son la misma marca Los dos Son 2.0 Los pedales Los pedales Se me olvidó Cuál era Esta marca Sinceramente No las ubico Pero bueno Ya son estos Los pines Se pueden cambiar Igualmente Ahí tienen la posibilidad Con Allen Si cambian los pines Las bielas Son bielas Iguales Normales Esta es una Si se preguntan Como dice Esta Saludo Carlos Por cierto Manda un saludo Para el canal Que te estoy grabando Que buena onda Miguel Conecto En el video Vamos a entonces Tu hermano ¿Qué estáis haciendo? El review De la tirtera De esta cocina Fea Si De esta cocina Fea Ya En lo que seguíamos Las bielas No son originales Son bielas Genéricas También Así que Son de estas Mal Igual Pronto se van a cambiar Pero Le cuento El motor El motor Ahí es que este Ahí está el motor Fíjense Vean que está afuera Si se dieron cuenta El motor está afuera ¿Y qué pasa? ¿Por qué está así? Porque esto No quiere salir No gira O sea Gira Pero no sale Entonces Ahí casi Todo un proceso De calentar Internamente Todo un show Que se va a demorar Unos días Entonces no he podido Hacerlo Así que No se lo echo Bueno Los puños No sé qué marca son No tengo ni la menor idea Marca son los puños Pero bueno Ahí están Son buenos Me han durado Tienen un buen agarre Así que El sillín El sillín Es uno Baratito Igual pronto se va a cambiar Acá ya está Bien abusado Se lo han comido Ya mucho Así que Ahí está La tija Es una normal Igual Collarín Igual No tiene tanto Normal Y Esa Esta es la bicicleta Que La dietitera Se podría decir Que está en proceso La masa El sonido No es nada Casi De coche Nada Si quiere que enseñe Esta pintura Cómo hacerla Con estos Diseños Y todas las cosas Se le ha caído Un golpe Pero Cómo hacer esta pintura Con diseño Que ustedes quieran Esto Yo No me quedo muy bien Pero A preferencia Ustedes como quieran Pueden decirme Y les enseñe Cómo Vamos a poner Una meta De igual De 50 likes Para enseñarles Este tipo de pintura Cómo hacerla Así que Como un azul Brillante Más o menos Así Un azul brillante Así Esto no me costó Más de 10 mil pesos Esta pintura Ni 5 mil Creo que me costó Así que Si quieren saber Cómo hacerla Vamos a llegar A 50 likes De 50 likes Para enseñarles Cómo se hace Toda esta pintura Que es linda Bueno Espero que les haya gustado El video Con la tirtera Entre comillas Porque no es Completamente tirtera Pero está en proceso Está en proceso Tengo que ir cambiando Pieza por pieza Hasta que Llega un buen resultado Se puede decir Así que eso Recuerden Suscribirse al canal Si no están Si son nuevos Viendo este video Dejen su comentario Abajo Para yo verlo Y si tienen sugerencia Alguna idea Si acuerden Pueden estar viéndola Leyéndola Y haciéndola Así que Espero que les haya gustado Este video Suscríbete al canal Si no están Llaman a Alejandro Freiste Y esto es Un día más En Youtube